Nos vemos. Nos vemos. ¿Puede alguien que ha perdido el amor de su vida, superar el dolor? Mi esposa está muerta. ¡Muerta, papá! Seré un fantasma, seré igual que una sombra. Pero va a parecer que nunca estoy aquí. Tu hijo está muerto. ¿Pueden las almas heridas volver a amar? Inocentes. Temporada final, 4 de diciembre. Por pasiones. ¿Puede alguien que ha perdido el amor de su vida?